¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Luchito Díaz! ¡Señoras y señores! ¡Colombia 1! ¡Alemania 0! ¡Lo hizo Luchito Díaz! Triunfo histórico, Colombia ganó 2-0 Alemania. Luchito Díaz, jugador de Liverpool, abrió el marcador en el minuto 54 del partido amistoso entre la selección de Colombia y su similar germano, en el Estadio Ventis Arena. Y a los 82, Juan Guillermo Cuadrado amplió la ventaja de penal de los cafeteros. Con este triunfo, el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo saltó al terreno de juego con orden y convicción de hacer bien las cosas en territorio alemán, en donde se logró la primera victoria de la historia sobre el equipo nacional de dicho país. Además de eso, los jugadores vestidos de rojo no se ahorraron ni una gota de sudor. Y a pesar de jugar como visitante, desde los primeros minutos del encuentro se hizo evidente la determinación de la tricolor. Y está recobrando la ambición de destacar en los niveles más altos, algo que se había desvanecido en los últimos años. Y de esa manera reaccionó la prensa internacional o sudamericana al triunfo de Colombia. Así que sin más preámbulos, escuchemos. ¡Suscríbete! La selección Alemania de la selección Colombia, de la mano de Néstor Lorenzo, sigue a pie firme la selección Colombia. Que suma otro partido más a su racha, en un encuentro en donde Alemania siguió sin encontrar una idea de juego que le identifique. En el segundo tiempo estuvo todo el rato Colombia metido en el sector ofensivo de Alemania hasta que encontró el gol. Y de ahí, de a poquito, se fue tirando un poco más hacia atrás. Y lo esperó Alemania, que empezó a atacar, que empezó a ser protagonista del partido. Que buscó distintos métodos, pero sobre todo siempre querían llegar jugando dentro del área. Y eso con Jerry Mina y Lucumí concentrados. Todo el partido les fue muy difícil porque ese último pase siempre lo aportaba alguno de ellos dos. Más en el primer tiempo Lucumí, más en el segundo tiempo el señor Jerry Mina. Entonces se le hizo imposible llegar tocando. Después por ahí empezaron a aparecer remates y pases largos. Uno que cayó sobre Fulcruc, el cual cortó muy bien Camilo Vargas. Otro de Julian Brandt al final. Por su parte Colombia aprovechó una jugada de contragolpe que encabezó el señor Machado. Tiró al centro de pierna zurda, mano de Kimmich, que entró al partido y que el primer balón que tocó fue con la mano. Para cometer el penal. Después de la revisión, Juan Guillermo Cuadrado, sereno, tranquilo, con experiencia. Balón para un lado, portero para el otro. Para mandar a guardar el segundo de Colombia. Y ahí aguantó a la perfección. Y de hecho, si no fuese por la indecisión de Casierra, tenía para el tercero la selección Colombia. Que sin ser protagonista después de su primer gol, jugó muy bien. Jugó a lo que tenía que jugar y a mantener su resultado. Arriesgado meterse hasta tan temprano, probablemente sí. Pero le funcionó y terminó ganando los 2 a 0. La selección dirigida por Néstor Lorenzo, que ahora volverá a actuar en septiembre. Ante Venezuela y ante Chile, por las eliminatorias para el Mundial. Y será el debut competitivo del nuevo director técnico de la selección Colombia. Señoras y señores, ha finalizado el partido. Ha ganado Colombia, querido Dani. Un partido que quedará para los libros de historia para la selección Colombia. Que es la primera vez que puede vencer a la selección teotona. Va por un buen camino. Camino, desafirme, el conjunto colombiano. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!